Espacios Educativos pretende desviar 10 millones de pesos en Veracruz. Estudiantes de diversos municipios del estado de Veracruz se manifestaron frente a las instalaciones de espacios educativos exigiendo la conclusión de más de 42 obras en los municipios de Jalapa, Tantuyuca, Poza Rica, Córdoba, Veracruz Puerto y la zona sur del estado, ya que temen que más de 10 millones de pesos sean utilizados con fines electorales. En este contexto, Samuel Díaz Rosas, responsable estudiantil, comentó que el programa de escuelas al 100 solo tiene aplicación a mediados de este 2021, por lo que dijo, es urgente que se apliquen los recursos en las obras que están pendientes. Las que se encuentran en los municipios de Jalapa, el municipio de San Rafael, municipios de Sauteapan, de Córdoba y los diferentes municipios del estado de Veracruz. Son más de 42 obras escolares de los diferentes niveles educativos, primarias, jardines, secundarias y telebachilleratos. Hemos estado viniendo a gestiones, hemos estado en mesa de trabajo con el secretario de Espacios Educativos, el ingeniero Ricardo García Jiménez. Sin embargo, los acuerdos que se hicieron en esa mesa de trabajo a fecha de hoy no se han cumplido. En las pancartas de los manifestantes se podía leer consignas como Exigimos a espacios educativos que liberen recursos. Se perderán más de 10 millones de pesos destinados a la educación. ¿Dónde quedarán los recursos para nuestras instituciones? En este sentido, las puertas de dicho recinto gubernamental fueron cerradas al momento de que los estudiantes arribaran. Por ello, a manera de presión, los manifestantes cerraron por 15 minutos la avenida Ruiz Cortines, exigiendo ser atendidos por el secretario de esta dependencia.